hola amigos bienvenidos a un vídeo más aquí en su canal de antestim estamos jugando el Zelda Echo Sunwind Zone quiero mostrarles la ubicación de la llave para el jefe final ahí está como pueden ver ahí estamos en esta parte el mapa está está hasta el fondo ok está hasta el fondo así que lo saben síganos en nuestras redes DanteSteam aquí en TikTok DanteSteamOficial en YouTube en el enlace está en mi perfil y DanteSteamonline en Twitch también estamos en en Kik como DanteSteam también ok así que sigan nuestros nuestros directos y vamos a continuar ahí está la llave ahí está la llave vale gracias nos vemos en el siguiente vídeo